La Palabra del Señor en Salmos capítulo 34, verso 4, nos dice Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores Gloria Señor Jesús, cuando uno está en angustia y busca al Señor La Palabra del Señor dice que Él nos oye Invoqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores Bueno, como un breve testimonio, hace dos semanas, un poco más atrás Era las tres de la madrugada y yo no podía respirar Y yo no quería poner por nada en mi mente la idea del oxígeno Yo dije, no, no, yo no quiero llegar a eso Y aunque no podía respirar, me levantaba y oraba Y era algo curioso porque mientras yo aprendía y oraba Era como si entrara a bocanadas de aire a mi persona Y en uno de esos momentos mientras oraba, el Señor me habló Y me dijo claramente, vas a salir de esta Él me dijo así, clarito, vas a salir de esta Y cuando el Señor te da una promesa en tu espíritu Tú tienes que hablarla Si Dios te dice, voy a pagar tu deuda Tienes que decir, oh Señor, gracias Pagarás mi deuda El Señor me ha dicho que va a pagar mi deuda No sé cómo, no sé cómo lo hará Pero Él me ha dicho Y entonces tú tienes que hablarlo Porque el apóstol Pablo dice Creí, por lo cual hablé Por lo tanto, una demostración de que has creído Lo que el Señor te ha dicho Es decirlo Inmediatamente mi hermano yo empecé a hablarlo Agradecerle Dice, gracias Señor porque voy a salir de esto Y le dije a mi esposa Dios me habló Y ha dicho que vamos a salir de esto Le escribí a mi supervisor nacional Y le referí las mismas palabras El Señor me dijo que voy a salir de esto Y Él me dijo oportunamente Porque después al día siguiente Empezaron hermanos de la iglesia A fallecer Y eso fue una carga emocional y espiritual muy fuerte para mí Y gloria al Señor Una lucha espiritual muy triste También para nuestra iglesia Pero mi hermano Cuando pasamos un desierto Tenemos que estar confiados De que el desierto no es permanente Simplemente es el camino para llegar A una tierra prometida A esa tierra que fluye leche y miel Ciertamente las tribulaciones del tiempo presente ¿Qué dice? No son comparables a la gloria que ha de venir ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos lo reciben con un fuerte amén? No te escucho ¿Cuántos lo reciben con un fuerte amén? Y a su nombre Así que debes tú mi hermano entender Que cuando Dios te dice algo Si tú has creído Unas señales que lo digas Dios me ha dicho Dilo No tengas miedo No sabes cómo lo hará Pero Él te ha dicho Y entonces mi hermano Eso realmente fortaleció mi vida Porque en ocasiones He empezado a vivir el mensaje Que he compartido con ustedes tanto tiempo Nuestra vida sigue a nuestros pensamientos Y si yo me ponía a pensar mi hermano Que no me iba a recuperar Y me venían pensamientos Los más fatales y terribles Tenía que rechazarlos Y entonces mi hermano Concentrarme en la fe Y recuerda que la esperanza es Esperar lo mejor Si estás esperando lo peor es Desesperanza Entonces mi hermano Yo tenía que usar la vida La vitalidad La salud La bendición Porque el Señor dijo He venido a dar vida Yo lo repetí en voz alta Señor Tú has venido a darnos vida Y vida en abundancia No poca vida No treinta No cuarenta Vida en abundancia Y hasta me atreví a decirle Señor Dame cincuenta años más Para servirte Alabado sea el nombre Señor Jesús Y es algo mi hermano Que no es extraño Porque hay varios siervos de Dios Que han servido al Señor Mi hermano Pasados los noventa años Billy Graham Le faltaban meses Para cumplir los cien años Antes de partir a la presencia Del Señor Smith Wigglesworth Sirvió al Señor Hasta los noventa y siete Witness Lee Predicó el Evangelio Hasta los noventa y tres Y falleció a los noventa y seis Mi hermano Es algo Gloria Señor Posible Porque si lo hemos visto Que Dios ha hecho En otras personas Él te está diciendo Que también puede hacerlo contigo Decimos amén hermanos Si Dios pagó la deuda De alguien que conoces No lo tomes Como algo Y por qué conmigo no Entiende el mensaje Que Él te está lanzando Él te está diciendo Mira hijo Si te estoy mostrando Que lo hice con ese amigo Con ese pariente Con ese vecino Es que te estoy mostrando Que puedo hacerlo también contigo Que es posible Que es lograble Que es alcanzable Que no es algo Que nunca sucede con nadie Te lo estoy demostrando Así que tú también cree Que puede el Señor Hacerlo con tu vida Decimos amén hermanos ¿Cuántos se gozan por eso? Y a su nombre hermano ¿Cuántos se gozan por eso? No ¿Cuántos se gozan por eso? Gracias por ver el video